Esa gata anda suelta Suelta y soltera No quiere saber de amor, no Tiene su combo de amiga Ninguna pasa mal de amor, eh No quiere compromiso Esperta en romper los corazones Y por varias razones Hoy sale bellaquita pa' la disco afu Más marihuana Después del arrebató me pide que caigas Tiene el corazón roto pero la mente sana Llegamos casi, te pongo en dos más dos hasta mañana Hoy sale bellaquita pa' la disco afu Más marihuana Después del arrebató me pide que caigas Tiene el corazón roto pero la mente sana Llegamos casi, te pongo en dos más dos hasta mañana Yo te pongo en dos más dos y eso se ve explosivo Es caliente como un horno y yo ando porno El anterior gato te tenía de adorno Sé que quiere estar sola pero yo soy mejor, no En el party no me decía que pare Buscaba lugares Pa' que estés de perro y va hasta que el día aclare Te troqué y me sentí como Poseidón en los mares Me daba besos en el cuello y me decía dale Viene ya sabiendo lo que ella quería de mí Vámonos para casa o voy a enloquecer Quiero hacer cositas que no te puedo decir Viene ya sabiendo lo que ella quería de mí Vámonos para casa o voy a enloquecer Quiero hacer cositas que no te puedo decir Me gusta que no te gusta otra cosa que no sea el reggaeton Me gusta que sepa que soy el idi y tengo otra misión Estoy chulo siempre para la ocasión Y no compres con lo que te dedican sin inspiración Esa gota anda suelta Suelta y soltera no quiere saber de amor, no Tiene su combo de amiga ninguna pasa mal de amores No quiere compromiso experta en romper los corazones Y por varias razones Hoy sale bellaquita pa' la disco a fumar marihuana Después del arrebató me pide que caiga Tiene el corazón roto pero la mente sana Llegamos casi y te pongo un domado hasta mañana Hoy sale bellaquita pa' la disco a fumar marihuana Después del arrebató me pide que caiga Tiene el corazón roto pero la mente sana Llegamos casi y te pongo un domado hasta mañana Llegamos casi y te pongo un domado hasta mañana